La Familia I'ma stop you, right there I know you gon' say something, I don't care Hella sick, I'm over us Man, this is ridiculous Yeah, I'ma roll one, smoke one Cause this shit ain't worth it I'm so done, telling me you want me back I ain't even texting back Nah, and I don't want to Fuck all this shit that I thought about too Never thought it ain't like this Ain't like this Ain't like this It's kinda crazy All of the forces will amaze me That's the one thing I won't miss I won't miss I won't miss I'm so sick So sick, so sick, so sick So sick, so sick, so sick Ah, so sick, so sick, so sick, so sick pretender, me enfermo que no duermo, creo que voy a enloquecer, solo quiero que sepas antes de yo enfurecer, no quiero hacerte daño ni tampoco serte infiel, no quiero que tu creas que esto es solo un pretexto, hicimos el amor solo una vez, las otras mil, solo fue sexo, tu necesitas a alguien que no sea como yo, lo que buscas en mi no lo tiene mi corazón, intenté darte todo pero algo me faltó, espero y tu encuentres a alguien que te pueda amar, y te regale el oro que yo no te pude dar, mentiras y tu engaño fue lo que me hizo alejar, después de esta noche no me vas a ver jamás, y rezar a mi Dios para que encuentres felicidad. ¡Suscríbete al canal!